¡Hey! ¿Qué pasa chavales? Bienvenidos al canal, bienvenidos a Yulka Gaming y bienvenidos a este octavo capítulo de esta gran campaña de Roma contra el mundo en este Rome 2 Total War. Pero antes de comenzar dejadme recordaros chicos que tenéis mis redes sociales ahí en la descripción, así como una lista casi completilla de juegos de todo el contenido que vamos a subir, tanto en forma de gameplay como este es el caso, tanto en forma de directos y como no pues dejadme un pedazo de like si os está gustando esta gran campaña de Roma contra el mundo y suscribiros al canal si queréis estar al tanto de todas las novedades, ya somos más de 100 personas en nuestra pequeña familia Yulka Gaming. Muchísimas gracias chavales por todo el apoyo que dais al canal desde el primer día. Y ahora sí, vamos a seguir con esta gran campaña de Roma contra el mundo, estamos en el año 253 en plena primera guerra púnica En el capítulo anterior les habíamos conquistado, ¡eh! un pajarillo por ahí, les habíamos conquistado Caralis, tenemos todos nuestros ejércitos aquí Ya habíamos hecho el turno chicos, porque no hay dinero, y bueno, estamos bien de alimentos, estamos bien de socios comerciales, no sé si nos quedaría para avanzar con nuestra exploración hacia Egipto No, será para el próximo turno, así que nada Eh... vale, aquí estamos construyendo en Italia también, estamos construyendo en casi todos los sitios, menos en Genoa ahora mismo creo Siracusa, que estamos aliados con ello, que no ha tomado Lilibea y me preocupa, podría ir con esta flota a tomar Lilibea Pero bueno, no le va a dar, me preocupa que este ejército quiera destruir nuestra gran flota Pero bueno chicos, no nos queda otra, así que vamos a finalizar turnillo A ver como se mueve Cartago, y vamos a seguir luchando, me gustaría tomar Cartago, no, vuelve a la ciudad, se va hacia el otro sitio, no sé muy bien ese movimiento Esta flota que viene hacia aquí Regresará hacia Cartago, porque va hacia Siracusa, atacar Siracusa, no sé lo que querrán hacer No lo sé chicos, no lo sé Venga, Siracusa que mueve Y vamos a ver Hombre, un golpe muy duro sería tomarle su capital, su joya de la corona Que es Cartago Pero... No sé chicos, vamos a ver, eh Yo creo que sí que la podremos tomar con estos ejércitos Que tenemos aquí en Karalis O tan solo vamos a dejar a uno en Karalis Así que bueno No hay tan mal Vamos a ver, pasamos turno Y vamos a ver que nos depara este turnillo Descubierto a nuestro agente No hay problema Misión cumplida Vale Corciente miado hace empresa Las cosas más grandes tienen principios pequeños Da tu primer paso y afianza tu posición para guiar a tu pueblo hasta la gloria Genial, controla completamente dos provincias Perdón Bien porque te pertenezcan O bien a través de estados clientelares y aliados militares 6.000 de tesoro que nos acaban de dar chicos 6.000 de tesoro Sí señor, 8.000 que tenemos ahora 8.000 que tenemos ahora Genial La protección expirado Vale, vamos a... Ahora ya hay que estar pendientes de la política Aunque siempre hemos estado pendientes de ello De nuestro roleo Vale, objetivo establecido Tus acciones encontrarán resistencia Prepárate para hacer frente a lo inevitable Nos dan... Mantén 60 unidades en total 9.500 de tesoro Cuidadito Población motivada en Córcega y Sardinia Guerra declarada Masilia contra Volcas Construcción completa Podríamos tomar Parte en esta guerra a favor de Masilia Razgo adquirido Bubilo Bueno Población preocupada En Cisalpina Vale Vamos a ver Siracusa Que viene hacia aquí Vale Vale Si vamos por aquí No se puede atacar En esta actitud Bueno Pues vamos a rodear Sin problema Y con esta flota Vamos a hacer Un bloqueo A Cartago Chicos Vale Y aunque pongamos defensiva Vamos a ganar ¿Verdad? No Vale Vamos a mantener bloqueo Chicos Vale Vale En el próximo turno Vale Tarda dos turnos En llegar hasta aquí Vamos a meter a este tío aquí Vale Esta flota Toda marcha Hasta aquí Por favor Vámonos con toda nuestra flota Hacia Cartago Chicos Que ingresa 2.200 Es una gran fuente de ingresos Cartago Vamos a ver ahora Vamos a ver ahora Chicos Con toda nuestra flota La tenemos aquí Muy alta Aquí la tenemos Chicos Ahí está Si señor Actitud protectora Ya sabéis Que si queréis Que juegue Las batallas Tan solo Lo tenéis que poner Por comentarios Chicos E intentaré Jugar Más batallas Vale Chicos O alguna batalla Ya que en esta Campaña de Roma Contra el mundo Nos proponemos Conquistar El mundo Entero Conocido Vale Actitud protectora Vamos a ganar Allí está Si señor De hacemos Junio Bruto Y el otro De la GESPA Piria Vale Vamos A saquear Cartago 4.000 Tenemos 12.000 De tesoro Ya chicos Vamos Genial Vamos muy bien Tenemos un foro Público El cual No se se desmantelar Vale Vamos a ver Vale Aquí vamos a hacer Un puerto comercial Aquí vamos a hacer 300 250 Vamos a hacer esto Una colonia civil Vamos a hacer Aquí Esto Y aquí Quiero hacer Un terreno Consagrado No Voy a quitar Voy a quitar Esto de aquí Un terreno Consagrado Y un foro Venga Vamos a hacer En cartago Vale Este ejército Es bastante Contundente Pero bueno Yo creo que Lo aguantaremos Perfectamente Y vamos Ahora si A ver En caralis Vamos a hacer Un terreno Consagrado Y vamos a hacer Unos suburbios Por manufacturas En caralis Estaría bien Un foro No lo se Estamos bien De todas formas Nos va a bajar Pero es por provincia Inestable Bueno Vamos a hacer Un foro Venga Vamos a hacer Un foro En caralis Vamos a tirarnos Más por la vía Intelectual Digámoslo así Aquí estamos Construyendo En Roma Vamos a construir Esto Que nos da Cuatro De alimentos Y nos olvidamos Ahí está En Genua Perdón Esto nos baja Cuatro De orden Por miseria Está dando Seis de alimentos Menos uno De alimentos Por comercio No se que hacer Aquí chicos Más uno Yo creo Que va a ser Este El mercantil Mil ochocientos Venga Y nos queda Mil cuatrocientos Vamos a poder Aquí no podemos Hacer nada Mil seiscientos Que pena Vale Pues 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 Vamos a ir Con esta flota Que tenemos aquí Hacia Hitto Please Vale Venga Vamos Aquí está Hemos encontrado Alivia Y hemos encontrado Egipto ¿Verdad? Vale Facción encontrada Esto no lo habíamos leído Chicos Cartago Nova Mundo de maravillas Has capturado Una maravilla La gente vendrá Desde muy lejos Para admirar Su magnificencia Si señor En Cartago Asentamiento Capturado Asentamiento Saqueado Y facción Encontrada Vamos ahí Egipto A firmar Ese tratado Comercial Como nos llamamos Egipto Somos neutrales Vamos a firmar Un pacto De no agresión Epa Que se me va aquí La historia Un pacto De no agresión Acetan Oferta Ahí está Acuerdo Comercial Genial Perfecto Y esto está en guerra Con bastante gente La verdad Egipto Espero que aguantes Estás en guerra Con Persia Con Trangina Media Cirenaica Y Seleucidas Bastantes guerras Tienes Esta flota La verdad Vamos a mandarla Hacia aquí Mejor Vale Pérgamo Venga Vente por aquí Vas a tardar la vida Ya lo sé Tres Cuatro Cinco turnillos Cinco años Habíamos dicho que Antes del 250 Necesitaríamos Querríamos tener el comercio Con Egipto Y ya lo tenemos Chicos Además Hemos conquistado La joya de la corona Que es Cartago Yo no sé Qué maravilla Habrá aquí No lo entiendo La verdad Efectos de la provincia Región Cartago Todo el comercio Pasa por aquí Más 25 La riqueza Por todo el comercio Cuidado Mucho cuidado Chicos Vale Aquí hay dos ejércitos De Cartago Van a marcha forzada Necesitamos que llegue este ya Y nos queda 1400 Vamos a subirle a esta espía Póstula escamo Vamos a hacerle un sabotaje militar Vamos a detener El tren de bagaje A ver si tenemos suerte Vamos allá Para que se queden quietos Un turnillo más Sabotaje militar Conseguido Genial Vale Perfecto Vamos a ver No ha subido de rango Ni nada Pero bueno Vale Libia Espero que seas capaz Si tienes dos buenos ejércitos Aquí Vas a ser capaz De mantener esto Vamos a ver Lo que nos está ingresando Ya por aquí 3100 Tenemos ahora Con el comercio Con Egipto 4700 Ya Roma La magna Grecia 600 500 Bien chicos Bien Bien Vamos bien Vale Podemos reclutar No se si reclutar Aquí no estamos haciendo nada Nos va a tardar Necesitamos construir aquí Pero el foro Vale Lo vamos a dejar así Venga Un general más O quitar a Llevarnos a este de aquí Vale Va a bajar en Menos 21 Con lo cual Vamos a reclutar Otro general Papiria 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 Julia Vale Vamos a darle a este Que es de nuestra familia Nos sale gratis Además Unos triarios Ahí lo tenemos Y vamos a reclutarle Unas pequeñas levas Por aquí Unos pequeños Rari Rari Perdón Y nada chicos 252 Antes de Cristo Tenemos comercio Vamos aquí a darle Un vistazo A la política Tenemos en menos 10 Tipo de gobierno Y sed de poder No podemos asegurar La altad Pero bueno Hay un riesgo del 0% Así que no hay problema 25 De estos Expansionista Otros factores Mercantil Nivel de Imperium 20 Genial Subversivos Le gustan los bárbaros Y otros factores Vale Vamos bastante bien Podríamos conseguir A esta gente Un Arcenso Está en Roma Este hombre Vale Vamos a conseguir Arcenso Que nos sale gratis Más 3 a la tasa de impuestos Genial Y la Junia Que tiene poca representación Mara Egipcio Este se Se requiere Tribuno militar Por supuesto que si Vamos a ascender Vamos a seguir un poco Roleo Vamos a darle aquí Mar 5 Vale Tienen todos Y vamos a ver ahora 26 de amor 14 Genial chicos Pues nada Vamos a ver Aquí tenemos Todos nuestros socios Comerciales Que esto es Buenísimo Chicos Esto es muy bueno Ahora mismo vamos a mirar A ver cuánto dinero nos trae Pero esto No tenemos con Esparta Solo estamos en guerra Contra Cartago Estamos haciendo las cosas Muy bien Guerra por guerra No quiero guerras en dos frentes Y vamos a ver por aquí Macedonia Siga ahí aguantando En Pella Necesitaríamos este Asentamiento De Larisa Pero bueno Vamos a ir aquí A darle a comercio Eh ¿Cuánto estamos ingresando? 1400 Casi la mitad O la mitad De todo nuestro Riqueza Chicos Hemos conquistado Cartago Si señor Vale Este ejército Vendrá mucha forzada Hasta aquí Pero no puede atacar Así que nada Finalizamos turnillo Chicos Y vamos con Yo Cartago Que se retira Curiosamente Se retira No entiendo por qué Aquella flota pasa de Caralis Ese ejército Contundente Nos viene hacia aquí Pero bueno Tenemos dos ejércitos Más ahí De refuerzo Que está llegando Cornelio Orcipión Machina Así que No creo que haya problema Chicos Podremos acabar Con ese ejército Y mirar A ver Que ejércitos Más Tiene Tiene esta gente Tiene Cartago Chicos Venga Pasamos este turnillo En este octavo capítulo De esta gran campaña De Roma Contra el mundo En este Roma Total War Capítulo número 8 En la campaña Que hemos empezado Bastante bien Diría yo Bastante bien Chicos Vamos a ver aquí Que mensaje nos salta Han descubierto A nuestra gente A escápulo Vale Misión completada Mantén 60 unidades Y nos dan 9500 De tesoro Si señor Chicos Si señor Jotipo Bonificación Completado Dos de cuatro Intriga política Se está gestando Una nueva intriga Política No me gusta eso Objetivo establecido Líder Bien amado Constructor de ciudades Destructor de civilizaciones A la gloria Por muchos caminos ¿Cuál será el tuyo? Controla 25 asentamientos Bien porque te pertenezcan O bien a través de estados Quintelares 7500 Podemos reclutar Otro general Papiria Papiria Todos de la papiria De verdad Tío Bueno pues vamos a ver Más una autoridad Este Edificios sanitarios Más de esa Moral Vale Este es para moverlo ¿Es de la julia? No de la papiria Vengo unos triarios Vale Excedente de población En Italia Genial Vamos allá Podemos construir En Neapolis Podríamos construir Un ¿Cómo estamos aquí? 11 Vale Neapolis Un foro público Vamos a hacer Ahí está Brundisium Vale Vamos a ver Población conforme Enforme de construcción Ahí está Fosas de grano Urbe Imoy Encaralis Rorari Población infeliz Bueno es normal Y no tenemos nada más Brundisium En Cosenza Podemos mejorar esto Más comidilla Ahí está Otoño Bueno Mar 50 la riqueza Por agricultura Genial Vamos a ver En Apolonia Vamos a construir Terreno Júpiter Esto por aquí Ahí está Apolonia Que está bajando Pero bueno Sobre todo Por ¿Por qué sube La influencia helénica? Vale Está bajando Está subiendo La latina Con tranquilidad Vale Vamos a ver Este ejército Vale No llegamos Pues vamos a ir A Cartago También Y que ataquen ahora Si quieren Porque no va a haber Problema Vale 8 Tenemos esta ciudad Desprotegida Vamos a pillar Esta flota La vamos a llevar Hasta Karalis Rápidamente En cuantos turnos Están bien estos Buah 17 Va a tardar la vida Vale Vamos a avanzar Con nuestro espía Vamos a ver Aquí Cartago Nova Vamos a ir Hacia 3 turnos Tarda Madre mía Vale Vamos a darle A la política Que ya no tenemos Pacto Vamos bien 14 9 26 Genial Vamos a asegurar La altad de esta gente Nos quitamos de historias Vale Vamos a ver Si podemos construir En Genua Si podemos construir Nos cuesta 3.500 Pero 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 Menos 4 Orden social Vamos a hacer esto Primero 3.500 Alalia Estamos construyendo En todos los sitios En todos los Nuestros asentamientos Y eso Sabéis que significa Que esto dentro De unos añitos Vamos en el 251 Hacia el año 240 Va a ser muy beneficioso Para Roma Chicos Este ejército de Cartago No me da ningún miedo Y no entiendo Vale Cartago Esto es de los cesetanos No entiendo Donde está Ahora mismo Cartago Pero bueno Vamos a meter A este hombre En Caralis Vale Es Inestabilidad En la provincia Mierda Que los he metido Flota Vamos a ver Bueno hombre No me deja pinchar Aquí en Nuestro Otro general Pulvilo Hercipión Regulo Otro pulvilio Coso Que lo vamos a mover Ahora Ale Junio bruto Por fin Macho No se porque no Entra a la ciudad Bien Te ha costado Eh colega Menos 4 Venga 1600 Está ingresando Por ahí No sale Cartago Cartaginense 2600 Bueno Pero les hemos quitado Su joya de la corona Que es Cartago Chicos Así que genial Y no va a quedar aquí La conquista De África Porque seguramente Continuemos Hasta Tapso Si yo creo que Continuaremos Con todos Nuestros ejércitos Y Y Le puedo quitar La marcha forzada A este Pero porque tiene Marcha forzada No entiendo Vamos a Reclutar Con estos 1000 Que tenemos En Apolonia Un buen ejército Vale Caballería Ya que Me imagino Mierda Tecnología No Diplomacia Ya que Me imagino Que Esparta Siga en guerra Contra Macedonia Al igual que Atenas Y Macedonia Se ha hecho con la Arisa De verdad Vosotros dos No podéis Contra Macedonia Si Se ha hecho Con la Arisa Y cuidado Atenas Que como no tengo Otro ejército Por aquí Lo está pasando Bastante putillas No sé si Coger nuestra Flota potente O directamente Ir pensando En reclutar Otra Para atacar Pela Vale Vamos a quitar Unos equites De aquí Vamos a poner En Brundisium No esto no Es Papiria Vale Ya tenemos Tres flotas ¿Y dónde está La otra flota? Ah vale No sos Bueno no no Pues esta que tenemos aquí Vale genial Me vienes tú Trevacio Coso ¿Por qué? Porque te vamos a mandar aquí Tardas tres turnos Vamos a tardar mucho eh Igual es mejor tirar por aquí Directamente Y pillar unos mercenarios O no sé Porque no podemos Vamos a tardar demasiado Vamos a seguir reclutando aquí Concurso Concursoriano Venga Otro ¿Y dónde tenemos a A Julio Olivo? Está herido Vale Vale Está herido 62 años Yo creo que se merecería Un Un festín Julio Olivo Vale Italia Alimentos Estable Aunque estamos construyendo aquí en Consensa Esto no hay problema Y esto en Velatri Así que no hay problema Venga chicos Finalizamos turno Fetos de la provincia Todo esto Así que genial Vale Ejército de Cartago Se retira Ejército de Cartago Que se sigue moviendo Y vamos a ver Macedonia Ya ha movido Sus fichas En el tablero Y vamos a ver Chicos Vale Siracusa Me paga por un pacto De no agresión El cual se lo voy a aceptar Porque bueno Tenemos un enemigo común Y ahora mismo pues Pues no queremos historias Además tenemos un tratado comercial Con ellos Así que bueno Sin problema chicos Venga Vamos con ello Persia Siga moviendo Turnillo Y vamos a ver Nos salta un mensajillo Vamos a ver Que nos depara este turno Año 250 antes de Cristo Investigación completa Erudición Genial Paz negociada Cirenaica y Egipto Vale Informe de construcción Aquí vemos todo lo que estamos construyendo Chavales Que esto Se Es directamente esto 3.400 Que estamos ingresando Si señor Facción destruida Los Volcas Habrá conquistado Masilia Legión Informe de intendente Población preocupada Neapolis 3.000 3.000 Nos costaría esto Y aquí 3.400 Pero nos daría mucho por comercio local Vamos a ver Cartago Lo primero Hay que construir aquí Habíamos dicho que un foro público Un terreno consagrado Lo primero Y un foro público Tenemos que hacer Nos viene bien Esto Pero tenemos que hacer Esto aquí Vale Vamos a quitar esto Vamos a quitar Esto Vamos a atacarles Vale Despliego de batalla Ahí está 1.900 hombres Que tenemos Resolución automática Vale Pues agresiva Entonces Y acabamos con este ejército De cartago Genial Vamos a Matar a los prisioneros Régulo Vamos a aumentarle el rango Ahí está Vamos a darle una de guerrero Vale Influencia cultural Al siguiente Ya está subiendo Genial Facción 12 Presencia militar Provincia inestable Irá bajando Así que sin problema Estamos construyendo ahí Vamos a ir a tecnología Vamos a darle aquí Más 6 a la riqueza por cultura Más 2 a la conversión cultural Vamos a hacer esto Nos permite Construir archivos Vamos a darle aquí Vale Podemos hacer una biblioteca Si Una biblioteca En cartago Vale Y este ejército El cual tenemos aquí Vale Sin problema Vamos A ver Caralis Vamos a hacerte Que todavía hemos hecho Un puerto Vamos a hacerte primero No Vamos a hacer aquí Necesitamos más ejército Chicos Venga 4 de caballería Vamos a hacer Unos princeps Bastari Vale Tenemos 15 Para el próximo turno Ya lo tendremos Atenes que ha reconquistado esto Me preocupa esto Le quedan 4 turnillos Lo que más o menos Tardaremos en declarar la guerra A A Macedonia Vamos a ver Tú Buen hombre Ponte aquí Vale Menos 6 por provincia Por provincia inestable Seguramente Porque la cultura Es nuestra Aquí tenemos Un pequeño destacamento Vamos a dejarlo así De momento A nuestros ejércitos Los podríamos mover Vamos a ver Diplomacia A ver si Libia Sigue siendo un estado Clientelar De cartago Cartago Que es su nueva capital Está aquí Cartago No va Posee todo esto Joder Cartago No va Se ha ampliado Hacia el sur Esta se engarra Con Arevacos Con Siracusa Un tratado de paz Si lo queréis Un tratado de paz Libia Posee todo esto Yo creo que Conquistar Tapso Primero Antes que LOL Aunque LOL Nos vendría muy bien A la hora de poner Nuestras vistas En Hispania Chicos Aquí tenemos una decisión Pero de momento Lo vamos a dejar así De momento Lo vamos a dejar así Si Vamos a ver Cuanto nos está ingresando Ya Roma 4600 Córcega y Sardinia Podemos promulgar Un edicto Actitud no Edicto No podemos Vale Tan solo tenemos Esas dos provincias Completas Vamos a ver Como va el orden social Aquí Venga Que va Subiendo Poquillo a poquillo Venga Polonia Me imagino Que Bueno Va bajando Pero le queda esto Le queda esto Templo de Júpiter 4 turnos Y si Que irá subiendo El orden público La influencia cultural Nos está Fastidiando Esta influencia Cultural helénica Que está tardando Mucho en subir Nuestra cultura Latina Y nada Chicos Aquí lo vamos a dejar En este Capítulo En el cual Hemos tomado Cartago Chicos Y bueno Las cosas van Bastante bien La verdad En esta primera Guerra Púnica Contra Cartago Como os decía Chicos Como siempre os recuerdo Tenéis mis redes sociales Ahí en la descripción Mi Instagram Y mi Twitter Así como una lista Completa O casi completa De todo el contenido Que vamos a subir Tanto en forma de gameplay Como Este es el caso O de directos Y como no Pues dejar un Buen pedazo de like Si os está gustando Esta campaña De Rome 2 Total War Roma Contra el mundo Y si os ha gustado Esta primera Guerra Guerra Púnica Y como no Pues suscribiros Al canal Si queréis Estar al tanto De todas Las novedades Chicos Ya somos Más de 100 Personas En nuestra Pequeña Familia De Yulka Gaming Muchísimas Gracias Por estar Ahí Y nos Veamos En los Próximos Capítulos Adiós Próximos